Los mejores sonidos de los 70, los 80 y los 90 suenan en Conexión Abierta. Conexión Abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Su atención, por favor. Se solicita a los pasajeros de este vuelo ajustarse los cinturones. En minutos más, despegaremos para recorrer todo lo que pasa, todo lo que ves y escuchás, todo lo que sentís. En dos en la ciudad, actualidad, entrevistas, información, opinión, periodismo. En un vuelo directo y sin escalas al corazón de la ciudad de Buenos Aires. Con la mirada de sus protagonistas, conducen Mauro Falcone y Cristian Baglietto. Una ciudad igual a otra ciudad. Es que placer compartir con ustedes un nuevo programa de Dos en la Ciudad. Siempre seremos dos en la ciudad. Le quiero mandar un gran abrazo a mi amigo Cristian Baglietto. Son estas cosas de la profesión, estas cosas del destino que tiene que estar cubriendo otras tareas. Y en algún momento va a poder descansar mi querido amigo Cristian Baglietto. Son exactamente las ocho y un minutito se vino el frío en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo empezar? Vamos a tratar de empezar de la mejor forma, de la forma que vos estás acostumbrado, contándote la realidad, la realidad que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Pero no te la voy a contar yo. Siempre nosotros decimos que la realidad, qué mejor que la cuenten ellos, los protagonistas. Y hoy tenemos protagonistas de una historia muy particular. Ah, y después te quiero contar algo de que algunos están preparando la gomera, la hondera, así se dice la hondera, y empiezan a tirar piedras. Y esos tirapiedras, después yo me voy a encargar. Pero después, ahora vamos a presentarlos a ellos, que son nuestros invitados, son los protagonistas de esta historia, nuestro querido amigo que va a ser de co-conductor. Y mi querido amigo Osvaldo López, muy pero muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Mauro? Un saludo a todos, ¿eh? Gracias, y es un placer otra vez compartir con vos este aire, este aire de dos en la ciudad. Que recordemos, por si hay algún desprevenido, este es un programa de SUTEGUA, a los municipales de Capital, gracias a nuestro secretario general, Amadeo Nolasco Yenta, nuestro secretario de Finanzas, Genaro Trobato, y hasta a nuestro querido Gabriel Trobato, nuestro referente por Encuentro Joven. Dicho esto y hecha la presentación, ¿por dónde anduviste, Osvaldo? Pero quiero que me presentes al otro compañero. Es tuya la presentación. Sí, es un gran amigo y un gran compañero, Sergio Roldán, que es miembro también del Consejo Directivo de SUTEGUA, y también integra la Mesa de Salud conjuntamente con Muscolino, con Danielito Boroná, Roxana, Roxana, la compañera Roxana Basualdo, y Silvina, también la compañera del Álvaro, integramos todos la Mesa de Salud de la organización. ¿Y por dónde estuvieron? Buenas noches, Maurito. Gracias por la invitación, y gracias al compañero Osvaldo López por la invitación. Bueno, a ver, dicen que la mesa está servida, vamos con el plato fuerte. ¿Por dónde estuvieron? Porque a mí me pareció verlos ahí por la ciudad de Buenos Aires, con unos barbijos importantes, con todas las medidas de precaución, porque nunca está de más que dicen que andamos por la calle y vayan a saber haciendo qué en lugar de cuidarnos. Esto forma parte de cuidarnos, trabajando. ¿Por dónde anduvieron? Cuéntenme. Sí, la verdad que no es un tema menor. La presentación que hicimos, que hizo la Mesa de Salud, por pedido de nuestro Secretario General. No es solo el reconocimiento y agradecer al personal de salud. No han dejado un instante de cumplir su deber nuestros compañeros. La entrega ha sido total. Incluso tenemos compañeros del equipo de salud que han entregado su propia vida por esto que estamos padeciendo y esta pandemia que estamos llevando. Nuestros compañeros siguen adelante a pesar de los miedos, del cansancio, del estrés. Siguen y están al frente de este campo de batalla. El reconocimiento, tenemos el reconocimiento de la sociedad toda hoy. Y es lógico que la organización sindical, siempre a la cabeza de nuestro Secretario General, reclame lo que consideramos justo y que es un derecho propio de todos los compañeros de salud. Que es la actualización del plus sanitario. Esa es la presentación que le hicimos al Ministro de Salud, Fernán Quirós. Y estaba también presente la subsecretaria de Salud, la doctora Laura Cordero. Le hemos entregado el petitorio para que lo puedan elevar a paritaria, para en las futuras paritarias poder tratar este tema, de que se actualice el valor del plus sanitario a un porcentaje de la categoría de ingreso de cada sector. La verdad que este, nosotros entendemos que es un justo merecimiento y que todos los trabajadores del equipo de salud se lo merecen. Sergio, Osvaldo nombró y dijo actualización del plus sanitario. Para algún desprevenido, ¿qué es ese plus sanitario? Y el plus sanitario es una compensación hacia los compañeros que se conquistó hace muy poco tiempo, cuatro años. Y bueno, pero se divide en sectores, tanto servicios generales, administrativos, enfermería y técnicos. El tema que esta compensación, con el tema de la inflación y todo el tema económico, se fue devaluando. Por eso, muy bien, la mesa de salud, el otro día, la subparitaria de salud con los compañeros López, Leonardo y Daniel, también se pidió la actualización urgente, porque quedó muy baja, y que sea para todos los compañeros. Y que sea para todo el equipo de salud. Porque acá, como dijo López, el equipo de salud está muy comprometido con este tema. Es como dijo, perdimos compañeros, compañeros que la pasaron fea, la seguimos pasando mal. Y creemos que es un plus donde se podría reconocer económicamente a los compañeros. O sea que tenemos reconocimiento de la ciudadanía, pero con los aplausos no alcanza. La gente necesita otra clase de reconocimiento, lo que estamos ahí. Todos saben que están, como dijo el compañero también, no quiero ser retirativo, pero hay mucho estrés, mucho miedo. Por día, en casi todos los compañeros de los hospitales, al hacerse el test rápido, salen positivos, se tienen quisopar, hay que aislar el compañero. Entonces creemos que, bueno, como dijo el compañero acá López, nuestra paritaria central lo va a pelear, tiene que ser un monto importante, más el aumento salarial, que creo que van a pelear. Pero le tengo una fe impresionante al compañero Madeo, con su paritario. Así que yo creo que vamos a andar bien. Y como vos dijiste en un principio, esos tirapiedras, que lo único que hacen es ruido, nada más. O después ha llegado el momento, siempre es el Suterba el que consigue todo. Así que creo que el plus sanitario es muy importante. Como los otros adicionales, que también se van a pelear en su momento. Eso quería hacer hincapié, a los demás adicionales. Exacto, a los demás adicionales. Tanto módulos, guardias técnicas, módulos de enfermería, bueno, después está el salario familiar, también que se quedó atrás por el tema. Pero eso ya depende más del Ejecutivo. Pero bueno, yo le tengo una fe bárbara a la paritaria, ya el compañero López, la mesa de salud, con Leonardo, Muscolino, Daniel, las chicas, Silvina, Roxana, ya se le comunicó a Madeo, y bueno, ya sabe cuál es la situación de los compañeros en los hospitales. Jamás vamos a dejar de poner el pecho, pero queremos también el reconocimiento del Jefe de Gobierno y del Ministro de Salud. Lógico. A ver, sabemos que sea el monto que fuere, siempre va a ser poco, por el laburo inmenso que están haciendo los compañeros en todo lo que es el ámbito de salud. Semana pasada estuvimos con compañeros de distintos hospitales que estaban contando la realidad, la penosa realidad, la realidad de ver que se mueren y se van seres queridos ahí, al lado nuestro. Yo sé que el importe nunca va a alcanzar, pero es un esfuerzo muy, muy grande. Pero también hay un detrás de escena que también los compañeros que están del otro lado tienen que saber, saber que se fueron justamente a entrevistar y estuvieron hablando y le fueron a llevar un petitorio a un tal Quirós, que todos sabemos que es la frutillita, hoy están todos los medios, Quirós, y la subsecretaria. ¿Cómo fue la recepción? No, la verdad que Quirós acordó el pedido que le hicimos desde la organización, él está de acuerdo, él estamos peleando para poner en el pedestal que se merece al sistema, al Ministerio de Salud de su conjunto. La verdad que nosotros también lo que remarcamos es que si bien hay un bono, nosotros no queremos el reconocimiento que sea un bono, sino que quede enmarcado dentro del salario. La verdad que Fernán Quirós acompañó el reclamo, está de acuerdo, él quiere luchar, pero no solo ese fue el reclamo también. Nosotros veníamos demorados con los ingresos dentro de los hospitales y lo que también hemos logrado en esta pandemia es hacer que hubo ingresos tanto de enfermería, personal administrativo, de servicios, algunos técnicos, y lo que queremos también es sostener ahora esa dotación. Hay algunos compañeros que entraron directamente en planta permanente, pero hay otros que entraron con un contrato hasta lo que dure la pandemia. Esto también es lo que hemos transmitido y lo que hemos hablado con Fernán Quirós de mantener las dotaciones, porque si bien estábamos mal de dotaciones, no estamos del todo con las dotaciones que se necesitan, tampoco el día de mañana queremos perder y no queremos que estos compañeros pierdan la fuente de trabajo y Fernán Quirós está de acuerdo, va a pelear esto también junto a nosotros y esto también, la verdad que la reunión fue positiva, esperemos que se resuelva ahora en el ámbito paritario y también lo que se ha firmado, que esto ya está firmado en el ámbito paritario, es nosotros hace un tiempo hemos conseguido los 10 días de licencia profesional para la parte de enfermería y la parte técnica. Lo que se ha resuelto también a través de paritario es que los compañeros que ya vienen con un cansancio y con un estrés en los hospitales y que están agotados que le puedan las licencias a los compañeros que están cansados para que se puedan tomar estos 5 días de licencia. Esto se ha firmado en paritario. ¿Querés que te lo escriba o que ya te lo manden? Que los compañeros que no pudieron estructurar esta licencia y los días que le quede pendiente que lo podamos por vía de excepción pasar para el año que viene. Estas dos paritarias ya están firmadas y ya están reconocidas. bien, bien, bien. Es muy importante y es tan importante que en un ratito te voy a pedir que lo repitas porque acá el compañero Sergio se le escuchaba todo. Suerte que no lo retar nos valga. No, 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 no. Es Daniel que está preguntando cómo entrá. Bueno, que entre que ahí la operadora lo va a hacer entrar así que no hay ningún problema. Míjale, estaba explicando. Eso se llama preproducción, me parece muy bien. Esto es Radio Verdad, compañero, no tenemos nada que esconder. Perdón, compañero. Y esto es lo que estamos haciendo para que ustedes se enteren. Digamos, Osvaldito, tenemos los 10 días de licencia que ya están firmados. Ahí está ingresando. Ahí está, ahí está, ahí está, Daniel. Y repetímelo, Osvald, por favor. Sí, que lo que se ha firmado ya en paritaria es, nosotros hace un tiempo hemos conseguido los 10 días de licencia profesional para los compañeros de enfermería y técnico. A raíz de esta pandemia, del cansancio que vienen teniendo y sufriendo a nuestros compañeros en el frente, la verdad es que están agotados. Entonces, lo que se ha conseguido a través de la mesa de salud y ratificado en paritaria central es que estos compañeros, de acuerdo a la posibilidad que tenga cada hospital y que el jefe evalúe que las condiciones están como para que puedan darle un descanso para que se tomen de los 10 días a los 5 días y los otros 5 días por vía de excepción van a pasar al año que viene. Pero esto también es para los compañeros administrativos y de servicios generales que están comprendidos por los 4 días del trámite y lo que supere se lo toman por licencia. Pero igualmente, esto estamos hablando nosotros internamente con cada delegación gremial para que lo manejemos internamente, digamos. Perfecto, perfecto, como tiene que ser. Porque le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido compañero Daniel Goronat. Daniel, buenas noches, gracias por estar. ¿Cómo te va? Prende el micrófono. A ver si le damos aire nosotros continuamos. Fijate Mika si no es técnico nuestro o técnico de él. El tema nuestro es el siguiente, Osvaldo, Sergio, los compañeros están en el frente de batalla, van a seguir estando. Esto que se dio el otro día es algo mágico, por ponerle una palabra, una palabra especial. Y te digo por qué mágico, por qué es esperanzador. Porque por lo pronto sabemos que este virus cada vez se está pegando más, cada vez se está haciendo más daño, muchísimo daño. Y es, a ver, ¿cómo decirlo? La magia que necesita o esa incentivación más allá de lo económico que uno le está atrás. Es como un mimo. El compañero, más allá de lo económico, ¿qué es lo que hoy está necesitando? Dale, dale, ese momento. No, Mauro, yo creo que hoy el compañero lo que necesita es como vos decís un mimo, un acompañamiento. Estar ahí, estar ahí, darle una mano, escucharlo. Sabemos que todo no es la plata de lo económico, pero la verdad que nos tocó con la más fea en este momento. Estar ahí, ya sea, la verdad que hay que sacarse el sombrero con los compañeros enfermeros que están ahí, que como dijo el compañero López, ahora se van a poder tomar que sea cinco días o tomarse el estrés y después los técnicos que también están trabajando muy bien, ya sea por el tema del plasma o por el tema de los test, algunos técnicos están en la SUFU y también hasta los administrativos que están en las salas. Te puedo nombrar a todos, los telefonistas, los de la guardia, los camilleros, los camilleros, que siempre están denostados los muchachos, pero la verdad que hay que sacarse también el sombrero que se la están aguantando y se han complicado bastante, compañeros, en todos los hospitales y los compañeros también hasta de servicios generales, los que llevan la ropa, los que llevan el oxígeno, acá es todo un equipo de salud, por eso no hay que hacer distensión entre uno y el otro, son todos y también los médicos, pero nosotros somos subtecna, caro con general. Así que creo que eso es lo que hay que hacer con el compañero, estar atrás, estar dando lo mismo, ayudándolo, escuchándolo, siempre estar ahí, siempre estar ahí. Por eso yo creo que todos los compañeros delegados, chapó para todos los compañeros, porque si no estuviéramos nosotros, como dice López, se hacen arreglos internos donde uno puede solucionar algunos temas importantes. Sergio, Waldo, Dani, Dani, a ver si me puede habilitar el micrófono. Dani, estamos... Los compañeros tenemos, nosotros estamos acompañándolos, estamos en el lugar de trabajo, atendemos los reclamos, pero ¿sabes qué pasa? Cuando llega fin de mes, el compañero con el mismo no come. Entonces, nosotros estamos firmes con esta postura de reclamarle lo que se merece. es una situación complicada, es una situación complicada. Están los que tiran piedra, están los que tiran piedra, ¿cómo lo van a estar? Si los que no tienen responsabilidades pueden hablar y decir cualquier cosa y proponer cualquier cosa. El que no tiene responsabilidad en una negociación, lógicamente que no le va a alcanzar nada y que muchas veces lo ha dicho nuestro secretario general, está de acuerdo con lo que se consiguió, no está de acuerdo, pero la lucha continúa. ¿A qué organización no le gusta darle un aumento salarial importante a sus trabajadores? Decime un gremio que diga, no, a mí no me dé tanto, dame menos, porque si le damos más, es una locura. Pero estas son las cuestiones que tenemos que ver. Los iluminados y los aprendices brujos los vamos a tener siempre. Estos muchachos que por un lado tiran piedra como vos decías, pero están solventados por el gobierno. Por atrás el gobierno nos los alimenta. Porque, ¿qué pasa? ¿Sabés el único compromiso que tiene nuestro secretario general y nuestra organización sindical? ¿Con quién es nuestro compromiso? Con los trabajadores. Después no tenemos compromiso con nadie. Amadeo tiene una trayectoria dentro de la CGT, dentro de nuestra organización sindical que ha respetado por todo el mundo. Entonces es muy difícil pegarle a un dirigente donde siempre tuvo su postura clara y al lado de los trabajadores. Es muy difícil encontrarle un flanco. Entonces, estas cuestiones la verdad que que algunos pueden llegar a escuchar, pero la realidad cuando llegue el momento todos los trabajadores municipales van a ir a donde a donde tienen que ir. Porque saben lo que se laburó, lo que se labura. Lo viven día a día. ¿Vos te crees que nosotros nosotros en plena pandemia hemos pasado 16.000 compañeros a la planta permanente? Hemos pasado 1.600 compañeros de planta de contrato de locación a planta transitoria. Estas cuestiones las que hace la organización sindical. Estas cuestiones las que pelea Amadeo. Las cuestiones como las que vamos a pelear en esta paritaria. Primero el incremento salarial y cuando toquemos adicionales vamos a discutir por el plus sanitario como prioridad porque esta prioridad la ha marcado la mesa de salud por directivas expresas del secretario general. Hay que sentarse y dar la discusión. Siempre vamos a dar la discusión y no se termina con un tema. Seguimos. Una vez que resolvamos un problema avanzamos con los otros. Esto es lo que hace una organización sindical seria. Después los demás que venden humo es un problema de otras organizaciones. Yo no me voy a meter con ello. Cada organización tiene su estilo de trabajo. Ahora el nuestro la responsabilidad de no llevar un callejón sin salida a los compañeros la tenemos nosotros. Porque vos sabés cómo arranca un conflicto y no sabés cómo termina. Y hoy dejar a un compañero en la calle es condenarlo porque no hay laburo en ningún lado. Entonces estas cuestiones tienen que entender los compañeros. ¿Cómo no vamos a seguir reclamando? Tenemos un montón de reclamos que hacer dentro de la mesa de salud. Y con los compañeros Muscolino con el compañero Daniel Boroná y todos los compañeros que nos acompañan en el consejo directivo como Sergio Roldán como la compañera Roxana como la compañera Silvina vamos a estar a la altura de las escuteces y reclamando todo lo que nos digan nuestros compañeros porque si tenemos algo es que los escuchamos. Algunas negociaciones pueden salir bien o pueden demorar o no puede ser lo que realmente se necesita pero que la discusión la llevamos y que la planteamos y a la larga o a la corta la vamos a conseguir la vamos a conseguir. Esto es así. Y lo van a conseguir Sergio, Dani o Valdito lo van a conseguir porque ustedes no se dan una idea la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Por ejemplo Mirta Mena dice soy enfermera del hospital Vélez y sí estamos viviendo momentos difíciles donde cada uno saca lo mejor y lo peor siempre. Siempre digo a estos tiras piedras que Amadeo Llenta es quien consigue los logros y Osvaldo López nos defiende constantemente. Diego Provenzano dice apoyo total a la mesa de salud es justo el reclamo para la actualización del plus sanitario y los ítems del personal de salud de la delegación gremial del hospital Fernández Amadeo Llenta conducción. Y ustedes no se dan una idea la cantidad y voy leyendo así Moni Abayay dice apoyamos a la mesa de salud es justo el reclamo para los trabajadores de salud que estamos en la primera fila y voy haciendo así porque llueven los mensajes ahí se mueven y con anteojos y todo dice Roxana Roxana Basualdo beso Roxana gracias siempre por estar tenés razón Osvaldito vamos a ponerle nombre a los tirapiedra ATUPCM etcétera son viribiri no sirven para nada el que está en paritaria hace su tegua nadie más a ver si tenemos suerte de escucharlo a Daniel Daniel buenas noches ¿cómo estás? hola ¿cómo te va? buenas noches un gusto escucharte ¿cómo estás? te hiciste rogar compañero ¿qué pasa con la tecnología? no 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 me llevo bien con la tecnología pero bueno estamos aprendiendo ¿cómo te va? bueno lo principal que donde donde no o sí donde se puede seguir siempre aprendiendo es en el campo de batalla y tanto vos como Sergio Daniel están al frente de esta guerra continua en pos del beneficio siempre del laburante contanos tu tu parecer tu tu vivencia cuando los recibió Quiroz cuando los recibió la subsecretaria Osvaldito ya nos contó Sergio ya tuvimos la suerte de escucharlo queremos escucharte a vos ¿cómo fue tu tu sensación y tu parecer? mira yo para para llevar algún orden y no voy a decir nada que sea novedad porque los chicos ya lo han dicho y la sociedad lo ve y y lo quiero decir porque me siento orgulloso igual que mis compañeros de de los compañeros que están en los hospitales nosotros estuvimos todos los días todos los días y estuvimos todos los días y no un grupo en particular mayor con mayor menor esfuerzo y en sus diferentes funciones hoy yo charlaba con algunos compañeros hablando de este merecido reconocimiento que estamos solicitando y decía acá como enfermeras en Salascoví compañeros de radiología haciendo placas sacando sangre haciendo testeos los chicos de compras a las corridas tirando presupuestos recibiendo insumos compañeros que han puesto sus vehículos en alguna noche complicada para ir a buscar insumos que como vos recordarás hoy hay que reconocer que la cosa está más fluida y que ha mejorado mucho pero al principio de la pandemia nosotros nos hemos puesto barbijos vencidos chinos japoneses alemanes y era el día a día y ahí en el frente estuvieron todos por otro lado si vamos a ver la otra parte otra arista de este problema tuvimos suspensión de vacaciones suspensión de días de estrés corridas apuradas reprogramaciones de tareas y como yo siempre digo en la vida nosotros estuvimos y estuvimos presentes y vamos a seguir estando y vamos a seguir cuidando ahora tiene que venir la caricia porque esto es una cuestión de dar de haber estado a la altura a la altura yo siempre digo que a la gente se la valora por la capacidad de respuesta que tiene ante una crisis porque en la vida normal digamos cuando no hay coyunturas como esta son todos campeones todos saben pelearle con efecto ahora cuando vienen las finales es donde vos ves a los tipos que de verdad se la bancan y en salud demostró no solamente que se la bancó en el peor momento que se la sigue bancando y si esto lamentablemente se estira vamos a decirlo vamos a seguir estando ahí ahora las restricciones fueron para el personal de salud ahora la caricia tiene que ser para el personal de salud entonces me parece que nosotros tenemos como dirigentes sindicales la obligación no me parece es una realidad tenemos la obligación de escuchar lo que dice nuestra gente nuestros representados y nuestros representados hoy están pidiendo una caricia y al margen de los agradecimientos que suelen salir en los diarios y en la televisión necesitamos otra caricia necesitamos la caricia de la tranquilidad económica la caricia del reconocimiento y sabemos que la sociedad lo reconoce salvo un grupo minoritario que parece ser bastante irracional la sociedad en su conjunto conoce el esfuerzo del trabajador de salud ahora necesitamos el esfuerzo del gobierno para hacer realidad algo que estamos absolutamente convencidos que merecemos a ver la caricia que la caricia vamos a ponerle nombre propio la caricia es plata la gente con la caricia no come entonces vamos por ahí la caricia es plata yo decía mimo para no ser tan porque siempre están porque es como todo siempre está el que te dice un mimo una caricia uno trata de ser lo menos duro posible pero la gente necesita plata no come con una caricia no come con un mimo y eso va a estar eso se va a dar se va a dar claro que sí porque confiamos en nuestros dirigentes la gente tiene que tener paciencia ya me van a salir a putear me van a decir basta de paciencia queremos comer ya a ver el que sabe comer no sabe esperar el otro día yo decía este anda al chino y le decís que acabas de salvar una vida y que te fíe hasta fin de mes y el chino te dice que está muy lindo que has salvado una vida pero que para llegar a fin de mes no te alcanza esa es la realidad más 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 este incomprensible e irracional entonces me parece que hace falta un gesto y vos lo dijiste con todas las letras hace falta un gesto económico está bárbaro el agradecimiento la caricia como decís el mimo el que salga en el diario que todos nos felicitan está bárbaro y es una y es un es una gratificación para el alma pero necesitamos otra gratificación y como vos lo decís son gratificaciones económicas una mejor calidad de vida para el trabajador que ha estado en la peor pandemia de la que por lo menos yo tengo recuerdos tal cual Sergio en algún momento de todos estos meses de todos estos días estos casi 170 días ya perdí la cuenta ¿tuviste miedo? sí, sí, sí estuve aislado estuve aislado 12 días tres compañeros delegados con COVID tuve un compañero con neumonía neumonía bilateral se le complicó o sea que aunque digan todos no tenés miedo tenés miedo sí que tenés miedo tengo familia tengo dos hijas así que yo creo que a todos nos pasa lo mismo o sea no es joda el viernes abrieron abrieron un poquito más como dijo Daniel todos entendemos que la gente necesita y bueno la gente de salud con todo lo que está pasando también necesita más te voy a contar algo simple el viernes viste que dieron la nueva cuarentena el sábado ya en la casa te cuento de mi hospital el Pirován cerca ahí en la calle Donado había 10 cervecerías y la gente estaba toda en la calle está bien necesitan trabajar necesitan todo necesitan algo bueno como dijo López Daniel y toda la mesa y todos los compañeros delegados de todos los hospitales nosotros también necesitamos es un momento muy difícil y esto como dijo Daniel también no lo vimos nunca no lo vimos nunca no lo vimos nunca y cuando vos menos te la pensás o se te escapó un poquito el barbijo te lo agarraste y ahí se arma el problema es muy difícil la situación de los compañeros de salud por eso creo que hay un merecido reconocimiento de los compañeros tiene que ser un lindo merecimiento ojo se entiende también a los otros lugares a los otros compañeros como de desarrollo social el ministerio de seguridad guardia de auxilio defensa civil todos los compañeros que están trabajando los hoteles pero los hospitales yo te digo que hay que estar ahora en estos momentos por eso chapó para los enfermeros y todo el equipo de salud me quedo con eso que realmente sí hay que vivir con miedo ¿lo sabes por qué? porque hace más noble el laburo de la gente de salud cuando hablo de la gente de salud hablo desde ustedes como dirigentes que también me imagino que se dan una vuelta por los hospitales constantemente que están en constante movimiento que están con todos los compañeros cada vez que necesitan pero desde el primer administrativo o el muchacho que lleva papeles el famoso cadete hasta el último cirujano hasta el último electricista de cada uno de los hospitales la palabra miedo existe y se puede laburar con miedo es doble esfuerzo ¿cómo estamos con el tema del estrés? ¿cómo estamos con el tema de poder seguir adelante laburando y llevando a cabo nada más y nada menos salvar vidas? ¿cómo estamos en cada uno de los hospitales? y después escuchamos que esto es un invento y después vemos a los anticuarentena después vemos las cervecerías abiertas cerca de los hospitales lo contaban los compañeros la semana pasada que oh casualidad cerca de cada hospital público hay un patio cervecero hay una cadena de comida rápida y vos ves que están todos ahí y de repente la camioneta para de costado y la ambulancia tiene que pedirle permiso una camioneta para pasar cuando está transportando vida voy a esto y no quiero quiero que hablen ustedes ¿se puede trabajar con ese miedo? sí que se puede ¿cómo no? lo están demostrando todo como decía Daniel y el negrito Roldán nuestros compañeros tienen miedo están cansados están agotados tienen estrés y esto por ahí te lleva a un descuido de tanto agotamiento que tenés porque cuando decían los compañeros que algunos compañeros se contagiaron otros lo tuvieron lo tuvieron que aislar y muchas veces eso lo que te determina es el cierre de un servicio entonces estos compañeros se van multiplicando el compañero que queda se va multiplicando sus tareas entonces en el descuido claro que en un descuido te podés contagiar pero como decían los muchachos no han dejado un día de estar al frente y de poner de todo de sí para salir adelante de esta pandemia por eso nosotros entendemos que justo como te decía anteriormente y es un derecho propio adquirido ya de que el reconocimiento tiene que venir de parte del gobierno nosotros vamos a hacer lo imposible para en la próxima paritaria vamos a discutir salario y después cuando discutamos adicionales seguramente nuestro secretario general va a estar haciendo la presentación del reconocimiento del plus sanitario después nos quedan otros también adicionales como hablaban los compañeros que tenemos con el tema inflacionario la verdad que ha perdido toda noción de ser los adicionales de la riesgosa la insalubre el módulo la guardia técnica tenemos un montón de adicionales dentro del ámbito del ministerio de salud que están desactualizados pero nosotros entendemos y tenemos la prioridad de sacar lo que es el plus sanitario porque esto va a ser un reconocimiento importante tal vez no alcance lo que se vaya a conseguir pero sí que tiene que ser algo significativo para seguir avanzando dentro de nuestra carrera y que los compañeros estén mejor encasillados seguramente este es el camino que vamos a llevar en cuanto a los reclamos y con el tema de las dotaciones ¿cómo venimos muchachos? estamos con dotación completa está faltando gente sabemos sabemos que siempre faltan siempre falta material humano en este tipo de crisis ¿cómo venimos con el tema de dotación óptima? bueno lo hemos hablado Daniel también lo ha planteado con el ministro Dani comentale que queremos sostener las dotaciones con respecto a eso el otro día en la reunión con el ministro también tocamos el tema porque ellos argumentan que hubo mucha gente a raíz de esta coyuntura de COVID y nosotros un poquito revantíamos la idea diciendo que la gente que había entrado si bien entró por COVID había entrado después que los hospitales sufrieron una merma importante por un error de cálculo de otra gestión que no vale la pena mencionar ni los responsables porque ya es historia pero con Osvaldo y Leonardo decíamos que puede ser mucho si arrancás estando parejo con dotación completa ahora es mucho lo que entró pero se produjo después de una merma importante con lo cual estos ingresos han venido a equilibrar las dotaciones de los hospitales las dotaciones históricas y más las dotaciones históricas con respecto a otra necesidad de atención que tenía la ciudadanía porque yo no voy a descubrir nada ni mi intención hablar de política pero sabemos que los últimos años que no fueron años venturosos para la Argentina mucha gente perdió el empleo mucha gente que tenía obra social y mucha gente que tenía su forma de atenderse en forma privada terminó en los hospitales de la ciudad y eso produce una sobredemanda los hospitales se adecuaron está bien tuvimos problemas de insumos problemas de turnos porque hubo que adecuarse a una nueva realidad cuando el ciudadano necesitaba más del hospital público ahora las dotaciones venían en baja es una ecuación que nunca va a dar dotaciones en baja más demanda de población en los hospitales el COVID vino solamente 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 y no en su totalidad a completar dotaciones que venían armadas y cuya necesidad hoy es absolutamente relevante nosotros no tenemos ninguna idea nos parece absolutamente contradictorio que el COVID haya ayudado entre comillas ayudando a bueno bien voy a seguir que Daniel se cortó dale 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 Sergio muy bien no no yo creo que las dotaciones con la mesa de salud y con la conducción de nuestro secretario general que gracias a Dios ahora se completaron pero es como dice Daniel veníamos perdiendo mucho a mucho a compañeros que se iban jubilando o se fallecían y la habíamos perdido gracias a Dios ahora entró enfermeros entraron camilleros entraron administrativos telefonistas técnicos que teníamos una dotación muy parada y bueno por eso gracias a la reunión del otro día se va a pelear para que los últimos que entraron queden en planta permanente ahora estamos en una dotación óptima a no ser como te dijo el compañero López que pase algo y se te aísle toda la sala o toda la parte técnica o todos los camilleros a mí en lo personal me pasó en el tema camilleros se me fueron las tres guardias de camilleros completas y los compañeros de servicios generales se pusieron la ropa y salieron a trabajar eso también es lo lindo de esta pandemia como tener lo malo el miedo todo ve lo bueno de tus compañeros por eso tiene que ser reconocimiento para los compañeros de salud y es el famoso espalda con espalda pero muchas veces el espalda por espalda es teniendo el material para poder hacerlo y cómo venimos con los insumos muchachos es una pregunta que yo se la voy a hacer cada vez que nos veamos porque poca casualidad que nos vemos comentamos y por arte de magia empiezan a aparecer los insumos y empiezan a aparecer las cosas cómo venimos hoy con el tema de insumos en los hospitales hoy estamos es bastante fluido podemos tener en algún hospital algún digamos algún problemita pero enseguida las delegaciones gremiales se comunican con nosotros o con el mismo ministerio el director y se va subsanando el problema otro otro de los temas importantes también es el tema de los testeos que lo hemos reclamado y que se sigue testeando toda la semana el compañero que necesite que quiera hacerse el testeo porque es voluntario puede ir y hacerse los testeos esto es importante nosotros lo venimos remarcando porque es importante conocer la realidad que tiene el sistema de salud porque de ahí donde sale el tema de que tenemos que aislar a algún compañero si algún compañero tiene síntomas enseguida se hace el testeo pero bueno esta es la realidad que estamos viviendo hoy en salud y te puedo asegurar que nadie se imagina lo que viven nuestros compañeros el día a día el salir sacarse la ropa llegar a la casa dejar volver tienen una familia tienen el miedo también de todo el mundo de llegar a su casa y de poder contagiar a algún pariente estas cuestiones nadie las vive si no está en el sistema de salud te digo que hoy están en el sistema de salud la verdad y es por eso que nosotros venimos remarcando desde la mesa de salud este tan apreciado reconocimiento que como te decía anteriormente esto se lo ha ganado el equipo de salud hay que sacarse el sombrero hoy si alguien ha respondido como decía Daniel como dice Sergio es el equipo de salud es un conjunto el ministerio de salud es un conjunto la verdad que hay que sacarse el sombrero la respuesta que ha dado como siguen adelante nuestros compañeros con los cansancios con el reemplazo que se desdoblan en la tarea el esfuerzo y hay que entrar hoy a un hospital hay que entrar a un hospital a tomar el turno que sabés cómo arrancás y no sabés cómo terminar estas cuestiones no la viven todo porque es fácil hablar por ahí desde una oficina del centro pero hay que estar hay que recorrer hay que ver lo que viven nuestros compañeros entonces estas cuestiones tienen que tener con el reconocimiento está todo incluido ahí en ese reconocimiento que si bien como decíamos anteriormente por ahí no es lo que lo que se merece porque la verdad que sabe lo que se merece el equipo de salud no puede ni empezar a hablar de lo que se merece pero esto es parte de un reconocimiento para nuestros compañeros Osvaldo si me permitís Osvaldo algo me quedó en el tintero respecto a la pregunta que hiciste antes porque nobleza obliga antes preguntabas qué nos pareció la reunión y creo que es una opinión que tenemos con Leonardo y con Osvaldo porque también hay que decirlo nobleza obliga la reunión fue a nuestro entender fructífera fue bien recibida fueron aceptados o reconocidos los reclamos que hicimos tuvimos buena predisposición para resolver el problema vimos voluntad de negociación o de acuerdo eso es bueno recalcarlo pero como siempre decimos con Osvaldo la gente no es lo que dice la gente es lo que hace al margen de todas las palabras de todos los aplausos de las buenas reuniones de las buenas intenciones tenemos que pasar a los hechos como dijimos antes el reconocimiento tiene que sentirse al margen de lo moral se tiene que sentir en lo práctico se tiene que sentir en lo económico reitero porque quiero destacarlo nosotros hemos tenido durante muchos años muchas reuniones hola hola tranquilo dale tranquilo se escucha perfecto Dani no no ahora te veo y me ubico mejor lo que decía que no todos son no todos son enojos no todas son imposiciones el otro día seguro coincide Osvaldo y Leonardo la reunión fue de un buen de un buen tono me parece que reconocen que tienen bien claro como decía Osvaldo si hablamos de reconocimiento para el equipo de salud ya es como que nos haría falta pedir un préstamo viste pero vimos buena disposición y nosotros tenemos alternativas también para consensuarlo lo que estoy seguro al margen de la buena disposición de ambas partes del sindicato y de la parte ejecutiva es que esto no puede no puede dilatarse del tiempo la gente está como no descubro nada la gente está cansada está agobiada tiene miedo tiene miedo y tiene miedo en hospitales que tiene gente de años que por ahí los compañeros tienen más miedo que se apague la luz a la noche que de enfrentar este conflicto al cual ahora esto nos afecta a todos y yo estoy seguro cada uno de nosotros tiene miedo cuando vuelve a su casa tiene sus hijos tiene su mamá tiene su padre tiene su esposa eso merece un costo yo al margen de cuando se enojan y salen en la calle porque yo ya tengo algunos años cuando se enojan y salen en la calle yo miraba el otro día un video donde ahí estaban sacando unos unos cuerpos de un hospital de acá de nuestro de una zona bastante pudiente vamos a decir y enfrente estaban todos con banderita los anticuarentenas entonces uno podría enojarse mucho y de hecho nos pasa que nos enojamos mucho pero yo siempre digo los vamos a seguir atendiendo porque los que son como nosotros siempre elegimos la vida nosotros nunca elegimos la muerte el problema es del que no lo entiende porque mira hemos tenido muchos casos que eran declarados anticuarentena y han terminado con COVID y no lo festejamos no es que decimos a este le agarró COVID porque era una anticuarentena no lo vamos a atender vamos a atender al que tengamos que atender esté de acuerdo sea anticuarentena sea quien sea lo vamos a atender porque la gran diferencia siempre va a ser esa nosotros vamos a elegir la vida estamos en esto y estamos en esto por vocación yo soy enfermero Dios gracias tuve la suerte o tengo la suerte de compartir el consejo directivo con estos amigos más que compañeros amigos este y es nuestra vocación la gente de hospital tiene esa vocación en un hospital un enfermero anda en un colectivo y escucha que en su hospital hubo un accidente y se va solito a presentarse por si lo necesitan eso pasa desde hace muchos años esto mirá nadie debe tener tal sentido de pertenencia como el laburante de un hospital el laburante de un hospital sabe que es la casa y la otra casa es el hospital y la otra familia son sus compañeros entonces hoy es muy jodido cuando todos los días en las delegaciones gremiales o en el sindicato nos llegan noticias sabes quién está con COVID sabes quién está grave sabes eso necesita indefectiblemente de una retribución de todo orden la retribución no es solamente el económico si bien el económico en este momento es el más importante pero necesita eso una contención y nos hemos contenido entre nosotros mirá hemos curado al que se enfermó hemos protegido para que no se enfermen hemos vuelto a nuestras casas con miedo para no enfermar nosotros hemos contenido a los compañeros y pacientes que ante esta novedad del COVID llegaron a los hospitales quizás para que le pongan la oreja y lo hemos hecho esto tiene esto tiene esto tiene que ser valorado los conceptos humanísticos en la vida en la economía donde quieras tienen que ver con la vida primero hasta los anticuarentena pueden hacerlo hasta los anticuarentena pueden salir a la calle porque están vivos y lamentablemente nos guste o no nos guste de mantenerlo vivo nos ocupamos nosotros hay dos cosas creo que la vida es más importante que los impuestos ¿me entendés? porque para pagar impuestos tenés que estar vivo y hasta para putear al equipo de salud tenés que estar vivo y mirá puteano pero te vamos a seguir salvando la vida así nos pute nunca vamos a renegar de eso porque lo elegimos ¿me entendés? vos sabés que rescato ya te doy Sergio rescato dos cosas que dijiste Daniel dentro de todo lo que dijiste que es amplio y es contundente y voy a llegar a eso rescato nosotros queremos la vida amamos la vida y dijiste sentido de pertenencia es algo principal y ¿sabés qué? rescato por ahí voy a estar equivocado obviamente que vos me hablaste desde el Daniel Boronat no me hablaste como dirigente y eso es lo importante porque el sentido de pertenencia justamente que yo hacía referencia o que vos hiciste referencia es lo que te hizo hablar de esa forma sin el cassette sin palabras que de repente suelen repetirse reiterarte vos hablaste del Daniel Boronat persona ser humano marido padre hijo compañero y eso es lo que pregona nuestro secretario general el sentido de pertenencia y cuando uno tiene que salir al ruedo como Sergio como Osvaldo como vos en este caso lo hagan desde el ser humano yo tengo un concepto a laburar aprende cualquiera pero a ser buena persona no el que es mierda es mierda muchachos y creo que en esto se basa esta lucha que ustedes están dando en esto en ser uno mismo y ser buena persona nos vamos a equivocar siempre ser buena persona no Sergio no eso te quería decir Mauro que bueno disculpanos vos y tu audiencia pero nosotros hablamos desde desde el corazón porque estamos ahí estamos ahí en la primera línea con los compañeros y cuando se contagia a uno ¿sabés que difícil que es? ¿sabés que difícil? ¿sabés cuando te dicen está con COVID y se contagió la mujer y los dos hijos? y los dos hijos compañeros delgados compañeros compañeros enfermeros de terapia camillero de todo todo por eso como decía López también hay que estar en los hospitales en este momento no hay nadie tiene una idea de lo que es estar en los hospitales por eso creemos como vos también lo dijiste recién Maurito creemos en el secretario general y nuestros paritarios centrales que van a yo creo que lo van a reconocer tienen que reconocer el trabajo del equipo de salud en esta en esta tiene que haber una diferencia y bueno y no quiero que se moleste nadie de ningún compañero de ningún lugar del gobierno de la ciudad pero tienen que entender ellos saben cuando nos llaman a nosotros como dice Daniel te llaman y te dice este compañero cayó con COVID ¿qué hacemos? negro ¿qué hacemos López? ¿qué hacemos Daniel? ¿qué hacemos lechuga? ¿nos das una mano? para ver si nos lo hisopan que esto que el otro todos los días todos los días cualquier hora mañana tarde noche madrugada está en la guardia tuya está en la guardia del otro y después nosotros te lo decimos porque nosotros nos estamos comunicados todos los días y todos los compañeros de salud estamos así todos los compañeros de salud estamos así porque es como que nosotros también estamos con un estrés estamos con un estrés y acompañando a todos los compañeros entonces nosotros lo vivimos en carne propia como lo dijiste como te hablaba de Daniel no te habla un dirigente acá te habla un compañero de salud somos todos compañeros y vos sabés sabés muy bien saben muchachos la cantidad de mensajes que están llegando el streaming que es por donde nosotros medimos la audiencia hoy explotó y lo lindo de todo esto es que son palabras de agradecimiento que son palabras alentadoras y que destacan el laburo que están haciendo ustedes con el grupo de compañeros que están atrás de todo esto se destaca y se valora muchísimo por ejemplo Gustavo Muñoz grande Gustavo un gran abrazo Gustavo Muñoz de legislatura que dice es enorme el trabajo que están haciendo estos compañeros y nosotros si hay guerra vamos detrás de ellos lo redondeo porque más o menos es el resumen de todos los mensajes que los compañeros están el pueblo está detrás de la lucha que están dando ustedes y cuando digo el pueblo que por ahí es algo muy amplio lo sigo manteniendo porque puede haber 4, 5, 10 tirapiedras no son más puede haber 40, 30, 50 100 anticuarentenas está bien dejémoslo pero el pueblo está detrás de esta guerra nos quedan un par de minutitos Sergio te doy la palabra quiero que vos también Dani me redondees y el cierre va a ser de nuestro co-conductor esta noche nuestro querido Osvaldo López Sergio el mensaje a todos los compañeros que te están mirando no primero decirle a todos los compañeros de salud pública que se queden tranquilos que nuestro sindicato con la conducción de Amadeo y bueno y esta mesa de salud que hoy nos toca estar vamos a apriar todo lo que estuvimos hablando esta noche desde desde el plus sanitario el módulo guardia técnica lo que sea todo adicional hasta el estrés de los camilleros de servicios generales administrativos que es otra parte que nos falta y después nada más palabra de agradecimiento a todos los compañeros nuestros que la verdad se la vine mancando hace 170 días como estuvimos hablando y bueno después disculparnos si se nos fue un poquito la voz pero bueno como dijo ahí el compañero Gustavo Muñoz va a sonar escarmiento si no escucha así que que no se metan con sus temas nada más gracias por la invitación a vos Dani Daniel bueno un poquito lo que decía Sergio en principio ya que este programa con mucha audiencia un orgullo una felicitación y un orgullo un orgullo sincero honestamente de ser parte de que me hayan permitido ser parte de este equipo yo hace treinta y pico de años que estoy en un hospital y ahora tengo la suerte de estar acompañando a los compañeros del consejo directivo y a Madeo pero me siento muy orgulloso y a mí voy a hacer esto a mí me gusta la pelea a mí me gusta yo estoy diseñado yo estoy diseñado para la pelea la paz medio que me complica me aburro bastante y creo que la vida se diferencia entre actores y espectadores y nosotros espectadores en esta no vamos a ser vamos a ser actores vamos a ser actores de nuestro propio destino siempre lo digo porque lo saben todos siempre escuchando al secretario general y confiando en él pero a veces yo también digo confiamos siempre en Amadeo bueno apoyémoslo seamos parte de Amadeo su tema somos todos vamos a conseguir lo que nosotros seamos capaces de construir y de Amadeo que puedo decir nos va a acompañar como lo hace desde siempre y lo seguirá haciendo así que te mando un abrazo a vos muchas gracias un gusto haber estado y no tengo ninguna duda que con alternancias o con consensos con alguna discrepancia y algo que podamos resolver esto es algo que al margen de conseguirlo no era lo necesario hacer el intento el resultado después es algo coyuntural era nuestra obligación atender como lo hemos hecho y también era nuestra obligación reclamar como lo estamos haciendo porque estamos convencidos que lo merecemos así que te mando un abrazo muy grande y un gusto haberte visto y haber conversado con ustedes muchas gracias el placer nuestro y mi querido acá el amigo que se lo quería preguntar al principio pero que pasa Osvaldito con la luz estamos haciendo economía estamos ahí oscuros no estoy en una habitación prestada muy bien bueno Osvaldo el cierre es tuyo tenés un minuto y la gente ya está aplaudiendo y de pie por lo que estoy viendo el cierre es tuyo Osvald los compañeros nos conocen saben lo que es nuestro secretario general que la única lucha que se pierde es la que se abandona y Amadeo no es de abandonar ninguna pelea las dan todas así que yo simplemente un saludo a toda la audiencia y como decía Daniel orgulloso de pertenecer a este equipo al equipo de salud si tenemos una virtud es que los escuchamos a los compañeros después podemos o no son circunstancias políticas y gremiales pero que la presentación de todo lo que nos piden nuestros compañeros lo vamos a llevar al seno de las paritarias lo vamos a llevar después la circunstancia dirán si las condiciones están o no están pero que la pelea la vamos a dar la vamos a dar y que no tengan miedo que Amadeo cuando las papas queman las bolas las pone arriba de la mesa no nos tenemos que olvidar cuando querían echar a 17.000 compañeros contratados movilizó la organización sindical a la puerta de Rivadavia 1 y se la puso en el que fue nuestro presidente le puso los 35.000 municipales en la puerta y con eso hemos tirado para atrás esa medida que quería dejar 35.000 trabajadores en la calle y en esa oportunidad nos acompañó al lado del secretario general de la CGT por eso que estén tranquilos los compañeros vamos a seguir peleándolas todas por ahí hay tiempos y tiempos pero que la pelea la vamos a dar y que seguramente con el apoyo de todos y el respaldo de los compañeros la vamos a sacar adelante así que bueno saludo a todos y bueno saludo a mis compañeros y a mis amigos y esto fue Dos en la Ciudad un programa de municipales para municipales y para toda la República Argentina y por qué no nos vamos a agrandar para todo el mundo gracias por estar nos vemos el próximo lunes cuando te digamos bienvenido esto es Dos en la Ciudad chau comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a CADEMAD cámara argentina de medios audiovisuales digitales coronavirus medidas preventivas en conexión abierta queremos recordarte las recomendaciones otorgadas